El presidente de la Cámara de Diputados, diputado por Yanquehue y la zona de los Lagos, Fidel Espinosa. Muchas gracias, estimado y querido presidente. Hoy día creo yo que vamos a votar, como lo decía muy bien Hugo y muchos colegas parlamentarios que me antecedieron en la palabra, vamos a votar en unos minutos más un proyecto que es un paso muy importante en aras de lo que es el reconocimiento, en definitiva, a la trascendencia, a la importancia que ha ido adquiriendo cada día más en nuestra sociedad el trabajo cotidiano, diario, del quehacer permanente de nuestros pueblos indígenas y los consejos de sus pueblos. La idea matriz de este proyecto, como aquí se ha dicho con fuerza, con insistencia, es la creación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y los consejos de pueblos. ¿A fin de qué? A fin de algo muy importante, a fin de que existan las instancias de representación de los intereses, necesidades y derechos colectivos de nuestros pueblos originarios. Y esta necesidad, señor Presidente, si me lo permite decirlo con mucha firmeza, con mucha convicción, nace o surge de una deuda histórica que tienen todos los estados de nuestro continente con sus pueblos autóctonos. Ese es un hecho de la realidad. Quiero por su intermedio, Presidente, hoy día en esta sala y en la discusión de este proyecto saludar con mucho aprecio y cariño, ¿no es cierto?, a quienes son representantes en la región de Los Lagos, hoy día de los pueblos originarios, en el Consejo Nacional, como son la señora Emilia Nubiado y don Anselmo Nubiado, que sacaron las primeras cinco votaciones en las elecciones para elegir a sus representantes hace unos meses atrás. La primera de ellas ha sido una destacada concejal de la Comuna de San Pablo y don Anselmo ha sido, sin lugar a dudas, también un dirigente de una alta representatividad y honestidad en el territorio de toda la Comuna de la Provincia de Osorno, como son las comunas de San Pablo, San Juan de la Costa, Osorno, Puyegue, Río Negro, Puerto Octay y Purranque en particular. Pero representando, sin lugar a dudas, también los intereses de toda la gente del sur, de Frutillar hacia el sur, que eran hace años atrás, señor Presidente, quiero decirlo con mucha convicción y fuerza. Antes se hablaba de pueblos originarios solo hasta la provincia de Osorno, hasta que comenzaron a surgir también comunidades y pueblos indígenas en Frencia, en Los Muermos, en Frutillar, en Puerto Ara, en Calbuco mismo, Puerto Amón y en muchas otras comunas de la isla grande de Chiloé. Porque nuestros pueblos originarios de la región de Los Lagos han sido por largo tiempo pueblos que han dedicado su vida al desarrollo de su actividad productiva, campesina, generalmente ligado a la agricultura familiar campesina y son pueblos y dirigentes, todos nuestros pueblos y dirigentes de comunidades indígenas de la región de Los Lagos son personas absolutamente pacíficas y tranquilas como muchas otras a lo largo del país que tienen como norte esencial pretender luchar para darle una mejor calidad de vida a su gente. Y digo este comentario en el marco de la discusión de este proyecto que vamos a aprobar como bancada del Partido Socialista y la vamos a apoyar con nuestro voto de manera unánime. Lo digo porque hace tiempo atrás no olvido yo que hubo un atentado que ocurrió en la comuna de San Juan de la Costa un atentado en donde se quemó material, no es cierto, agrícola de algunos connotados agricultores de esa zona y algunos parlamentarios representantes de la región osaron escribir artículos en la prensa para decir que probablemente estaban llegando los movimientos violentos a la región de Los Lagos estaba llegando la violencia a la Araucanía decían algunos hoy día eso no es cierto ha quedado absolutamente supeditado a una falsedad absoluta el Ministerio Público después de más de un año y medio ni siquiera ha dado un indicio de que haya habido un dirigente de nuestro pueblo originario involucrado en un acto vandálico de esas características que es ajeno a lo que ocurre en nuestra región por eso Presidente yo valoro tremendamente el que hoy día estemos discutiendo este proyecto de ley más aún cuando se hace necesario y fundamental por todas las problemáticas que tenemos en nuestras regiones con nuestros pueblos originarios esta creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y Consejo de Pueblos van a permitir que la gente tenga sus representantes oficiales para luchar por los temas que hoy día los afligen los temas forestales en donde allí nuestra Presidenta de la comunidad de Empurranque por ejemplo ha sido categórica en luchar contra la arremetida violenta que han tenido en esa zona las forestales que no trepidan en de una u otra manera realizar sus actividades productivas sin resguardo ni al medio ambiente ni a los pueblos originarios estos consejos van a permitir en definitiva defender los derechos de estas comunidades afectadas el tema de las concesiones mineras que tenemos miles de solicitudes de concesiones mineras que nos dejan vivir en paz a la gente que ha habitado toda una vida estos territorios de pueblos originarios o el mismo problema del agua que es un problema que nos atraviesa a todos desde el norte del país hasta el sur muchas veces creen que los problemas del agua solamente están vinculados a la zona central pero nosotros, nuestras comunidades indígenas vemos como en el día a día esto se ha transformado en un tremendo problema por eso, señor Presidente este proyecto es un paso importante no es el paso definitivo sin lugar a dudas pero sí es un paso importante porque crea un consejo que va a permitir que los pueblos estén representados y aquí quiero hacer un paréntesis aquí quiero hacer un paréntesis con todo el respeto que me merece la gran mayoría de nuestros dirigentes de pueblos originarios y nuestros loncos también hay algunos que se atribuyen la categoría de loncos y no representan a nadie y cada vez que aparece una autoridad cada vez que aparece un candidato a presidente de la república o cada vez que aparece un presidente de la república son los que llegan no es cierto alguna actividad pidiendo ser ellos los representantes de todos los pueblos originarios y no lo ha elegido nadie por presidente esa es la verdad yo creo que todos los que estamos acá hemos sido testigos que así como hay grandes dirigentes en muchos lados hay otros que se autoarrogan representaciones que no tienen y este proyecto de ley va en la línea de evitar que eso siga ocurriendo y por eso yo lo valoro enormemente hay muchos que creen discúlpenme que lo diga con todo el respeto que se merece en nuestros pueblos originarios porque el 99% de los dirigentes de los pueblos originarios es gente que pertenece a esos pueblos que ha vivido las dificultades que ha vivido las discriminaciones pero hay un porcentaje menor que se coloca en una manta se coloca en un cintillo en la cabeza y se dice que son loncos y no lo son y eso nos ha pasado a todos y son los más felicosos de repente contra la autoridad los más irrespetuosos o son los que están buscando detrás de la representación que no tienen algún beneficio económico para ellos y este proyecto de ley creo que va en la línea también de evitar que eso siga ocurriendo para que sean los representantes los verdaderos los que representan a las comunidades los que tienen atrás de ellos a gente que los ha apoyado que los respalde que los representa ese es el tema de fondo hay algunos en mi región lo digo con toda honestidad que durante toda una vida fueron dirigentes pesqueros y hoy día son loncos no hay ninguna incompatibilidad en ser una cosa u otra pero fue cuando ya en la pesca no tuvieron ni un espacio más se trasladaron a otro rango de representación y discúlpeme que lo diga con esa franqueza ese tipo de situaciones hoy día nos ocurren y este proyecto de ley que crea el consejo el consejo en definitiva nacional de los pueblos indígenas y los consejos de pueblos va en la línea justamente contraria de evitar que esto siga ocurriendo no puedo terminar mi intervención señor presidente sin hacer mención a lo que decía Hugo Gutiérrez en sus palabras finales podemos aprobar un montón una serie importante de proyectos que vayan en la línea de seguir fortaleciendo el tema de nuestros pueblos de nuestros pueblos originarios pero Chile y nuestro estado tiene una deuda más grande aún y esa deuda más grande aún no la hemos podido saldar aquí en este parlamento que es el reconocimiento constitucional definitivo a nuestros pueblos originarios muchas veces cuando hay las actividades festividades del año nuevo ¿no es cierto? de nuestros pueblos originarios uno ve a colegas que votaron en contra del reconocimiento que hacen todo el homenaje ¿no es cierto? las marchas correspondientes todas las actividades autócticas que son del pueblo pero votan aquí en el parlamento en contra del reconocimiento constitucional yo creo que llegó el momento de que en definitiva ese tema de una vez por todas se sange porque tenemos una deuda con nuestro pueblo originario en base al reconocimiento constitucional el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios nos sitúa hoy día como país y nosotros participamos en el parlamento andino donde la gran mayoría de nuestros participantes representan a esos pueblos originarios fielmente representados en su constitución por eso es fundamental ¿no es cierto? que tengamos también a pesar de esta ley que es muy importante y un paso grande tengamos pronto reconocimiento constitucional porque todo el resto que se pueda aprobar termina siendo letra muerta si nuestro estado chileno nuestra constitución no lo reconoce como tal he dicho señor presidente gracias señor presidente de la cámara don Fidel Espinosa por su importante aporte al debate habiéndose cumplido con la discusión del proyecto que cree el consejo nacional y los consejos de pueblos indígenas damos término a la orden del día entrando en el tiempo de acuerdos